Veamos ahora cómo se crea y se lanza un nuevo reto o concurso cuando se trata de conseguir un objetivo independiente, es decir, cuando no pretendemos expresamente contribuir a conseguir un objetivo mayor fijado por la empresa, lo que antes veíamos como una diana ya predefinida por la empresa. La mecánica es prácticamente la misma que en el caso anterior, pero con una pequeña variante que explicaremos a continuación. Vamos a suponer, para este ejemplo, que la empresa quiere lanzar un reto que le permita recabar ideas para conseguir que el porcentaje de incidencia resueltas satisfactoriamente para el cliente aumente de un 65% actual a un 85%. Según veíamos en el tutorial anterior, lo primero que tenemos que hacer para crear y lanzar un reto es pulsar en nuevo, en el icono de nuevo y se nos abre el asistente, en el que en el primer paso nos va a pedir que le indiquemos a qué diana pretende contribuir este reto. Como se trata de un reto totalmente independiente de las dianas que ya se han establecido, evidentemente la diana no aparecerá aquí. Así que lo primero que debemos hacer es salir de aquí y crear esa diana exprofeso para este reto. Salimos con cancelar y nos dirigimos a la pestaña objetivos de innovación y dentro de ésta a la subpestaña dianas que ya tenemos seleccionada. Para crear una diana, en este momento no vamos a entrar en los detalles de cómo se crea una diana, para consultar esto pueden hacerlo en el tutorial correspondiente. Tampoco entraremos en los detalles de cómo se crean los indicadores de resultado, de los que luego hablaremos, también pueden consultarlo en el tutorial correspondiente. Bien, decíamos, creamos una diana pulsando como casi siempre en el icono de nuevo y se nos abre la ficha de diana. Rellenamos los datos. Primero hemos rellenado el resumen de la diana que va a ser el mismo que el que utilicemos para el reto. A continuación la descripción. Bien, antes de indicarle la cuantificación de los objetivos debemos decidir cómo vamos a medir esos objetivos. Dicho de otro modo, tenemos que asignar un indicador de resultado. Le damos al botón de selección y el sistema nos muestra un listado de indicadores de resultados que la empresa ya ha definido. En este caso ya tenemos definido el indicador porcentaje de incidencia resuelta satisfactoriamente para el cliente. Aquí tenemos la descripción por si queremos aclararlo. En el caso de que no existiera este indicador de resultados, deberíamos crearlo en la subpestaña gestión de indicadores y dentro de esta en indicadores de resultado. Ahora seleccionamos este y pulsamos aceptar y ya tenemos nuestro indicador. Ya podemos cuantificar los valores inicial y objetivo. El sistema nos recuerda antes de seguir que debemos mantener la consistencia entre estos valores. Lo aceptamos. queremos llegar al 85% y partimos del 65%. También le indicamos las fechas de inicio y de fin. muy bien. Y podremos incluso indicarle las restricciones. De momento lo vamos a dejar para el asistente de creación del red. Pasamos el estado a activo y pulsamos aceptar. muy bien. Ya está aquí. Ya podemos volver a la pestaña de retos y concursos. Y ahora sí, si pulsamos en nuevo, tenemos en la lista de dianas la diana que podemos seleccionar con su descripción. Pulsamos siguiente y aquí repetimos los datos que hemos introducido ya antes. Complementamos la descripción y podemos también asignarle una imagen que facilite la visibilidad del reto, que lo haga más atractivo y que ayude un poco a movilizar a las personas para que aporten ideas. Pulsamos seleccionar y buscamos en nuestro ordenador de aquella imagen que pensamos que nos va a ayudar en este sentido. Ya la tenemos aquí. Pulsamos siguiente e introducimos la cuantificación. 85% pretendemos llegar y partimos del 65% actual. Podemos ver que en la casilla porcentaje de la diana nos muestra el 100% porque naturalmente como se trata de un reto con un objetivo totalmente independiente, la diana la hemos creado expresamente para el reto y por tanto cumple el 100% de la diana. Introducimos las fechas que coincidirán también con las que introducimos en la diana y pulsamos siguiente. Vamos a asignar ahora quién será el responsable de este reto. Ya tenemos aquí a la responsable del reto asignada. Será por tanto la persona que se ocupe tanto de la acogida de las ideas que se aporten como de liderar el grupo de trabajo que las gestione. Pulsamos siguiente y cumplimentamos las restricciones que vamos a definir para este reto. Las restricciones nos van a ayudar a enfocar aún más las ideas que aporte la gente a nuestro reto. No solamente les hemos dicho que queremos ideas en un aspecto muy concreto como es mejorar el porcentaje de incidencias que se resuelven satisfactoriamente para el cliente, sino que además les damos algunas restricciones estrictamente hablando e incluso algunos consejos para que mejore la calidad de estas ideas desde el mismo origen y así el porcentaje de éxito de las ideas que se aporten y de las innovaciones que puedan llegar a poner en explotación sea mayor. De momento les hemos dicho por ejemplo cuando aportes tus ideas ten en cuenta que el coste de ponerlas en práctica debe ser pequeño ya que si éste se come el margen estaremos trabajando para nada. También podemos añadir algún tipo de consejo que facilite la creatividad o la búsqueda de esas ideas que podrían aportar. Por ejemplo les ponemos como consejo te sugerimos que pienses en alguna ocasión en que hayas tenido algún incidente con algo que compraste y tuvieras que recurrir a la atención al cliente del fabricante. ¿Qué detalles o acciones hicieron que te sintieras satisfecho y si no fuese satisfactorio? ¿Qué más podrían haber hecho para que te sintieras más conforme? Podemos poner aquí todos los consejos que queramos las restricciones que necesitemos para que esas ideas vayan más enfocadas desde un primer momento la calidad sea mayor desde el origen y así las posibilidades de éxito y la rentabilidad del reto sea mayor. Terminamos la creación del reto con finalizar y ya lo tenemos aquí creado como siempre en estado inactivo esto es en estado borrador por si queremos todavía reflexionar sobre él o darle alguna vuelta antes de lanzarlo. Para activarlo hacemos doble clic sobre la fila y abrimos la ficha del reto donde podemos ver todos los datos como es el nombre del reto, su descripción, la cuantificación, el indicador de resultados que está utilizando, las restricciones y las fechas. Vamos a cambiar y por supuesto la imagen. Vamos a cambiar el estado a activo, pulsamos aceptar y ya tenemos el nuevo reto como activo. Si vamos a convocatorias podemos ver que efectivamente el reto ya se ha lanzado y está disponible para que cualquier persona que desea aportar sus ideas en este sentido pueda hacerlo. ¡Gracias!